Buenas gente, estamos en Yesin Impact Un nuevo juego que ha salido hace apenas dos días Es de temática anime más bien Y estoy viendo una cosa ahora y es que creo que puedo tener un problema Lo he probado, lo he estado jugando media orilla Lo he jugado y tal para probarlo Pero va vinculado al correo Así que para empezar de nuevo he tenido que crearme otro correo A IQ3 en un momento Pero lo que estoy viendo es que el código es el mismo que yo tenía No sé si se escucha muy alto, muy bajo el juego o tal Hasta que no entre y termine el prólogo No me va a dejar tocar ajustes ni nada Deciros que es el primer juego que juego de este estilo Y que no tengo ni idea de lo que me voy a encontrar De lo que tengo que hacer ni nada Así que va a ser improvisar Es verdad que al haberlo jugado media horita La primera parte sí que me la conozco un poco Y sé más o menos que tengo que hacer y eso Pero bueno, no sé si haré una serie de esto De momento voy a empezarlo Porque no sé si el juego tiene un final como tal Yo iré subiendo capítulos así random Y si veo que tiene un final lo acabaré Si no, obviamente no lo voy a jugar infinitamente Vale, pues lo importante ahora Es ver que la cuenta no sea la misma Y empiece desde el principio Que es que eso no lo sé Vamos a ver Tiene que salirme una cinemática aquí al principio Correcto Me ha cambiado la idea Aquí abajo a la derecha Si la habéis visto ¿No? Cuando nos dejamos de ir a la otra vez, nos dejamos de ir a la otra vez. Cuando nos dejamos de ver el Señor, nos dejamos de ver el Señor. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale! ¡Este la tierra del Señor! ¡Suscríbete al canal de este video! Selecciona un gemelo Vale, yo creo que se escucha muy alto Estoy intentando hablar bajo Porque ahora mismo es un poco tarde Yo por el día rara vez puedo jugar Suelo estar ocupado Así que tengo que grabar bastante tarde Y no puedo dar muchas voces Porque los vecinos se ponen como se ponen Vale, los gemelos Creo que da igual a quien pida Son iguales, lo único que cambia es la estética Yo obviamente voy a pedirme el tío No sé que tal se escuchará De alto y tal, yo creo que se escucha muy alto Por eso mismo Ahora si quedara en cuanto pueda bajo el juego Estoy jugando con teclado y ratón Aunque no sé si me pasara el mando Nos olvidemos el tío Es una peli ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues por lo visto La tía esta se ha llevado a la hermana Se suponía que iban a volver a su casa Me parece Y la tía esta no les ha dejado El juego está en español Pero subtitulado Paimon Paimon es la tía esta Vale, aquí ya empezamos a tener movilidad El personaje Como veis Se ve que te cagas Estéticamente Es una maravilla Vale Vamos a ajustar el volumen un poco Porque es que si Si pongo el audio muy alto Yo hablo más alto sin darme cuenta Y no puedo a estas horas Supongo que se ha quedado todo esto Como lo dejé la última vez Gráficos Bueno, 4K ¿Sabes? Vale Pues somos el tío este Podemos pegar ahí con la espada Con el shift Y el botón derecho del ratón Pillo como un impulso ¿Veis una barrita que tiene ahí en medio? Eso es el aguante Y también se puede ir farmeando cosas Por aquí He visto un cangrejo Que no sé dónde se ha ido La barra esa que está ahí en medio Que ahora está rojo Eso es el aguante Según he visto Quiero probar algo Porque Según he visto Cuando se acababa el aguante Si estabas en el agua Te ahogabas y morías ¿Qué pasa si voy nadando Y se me acaba el aguante? ¿Me ahogo? ¿O me freno simplemente? Me ahogo Vale, pues muy importante entonces Que el aguante no se acabe en el agua Bueno, de momento no tengo muchas cosas Porque esto está recién empezado Con la V podemos mirar aquí El inventario Las armas Artefactos Objetos de mejora del personaje Comida Materiales Misiones Y objetos valiosos Un poquito de cada ¿Esto qué es? Esto no lo tengo ni puta idea de lo que es En fin De momento hay que seguir a la tía esta Y nos irá explicando un poco las cosas Espacio para saltar Más adelante podré hacer ataques Y tal Y Podré ir teniendo nuevos personajes E ir alternando entre ellos O sea, no tengo que llevar al tío este nada más Clic izquierdo para atacar a quien Vale, esto es un punto de teletransporte Para viajar rápidamente de un lugar a otro Pero como ahora mismo no tengo ningún otro punto Pues nada Mira Esto se puede atacar creo A ver Quita de media hostia Creo que esto se puede atacar Y voy ganando experiencia Vale Me da algo No sé si me ha dado algo Deciros también Que bueno Yo en mi otra cuenta tenía el pre-registro y tal Y me han dado recompensas Pero bueno Al cambiar de cuenta Al cambiar de cuenta Pues todas esas bonificaciones las pierdo Aquí no las tengo Ve para abrir el inventario Vale Como no tenemos nada Bueno, tenemos la flor esa Que servirá para hacer alguna receta De poción O de algo, ¿no? De comida Que me cura la vida Tendremos que escalar Vale Esto es una especie de tutorial Ahora mismo Vale El audio Calla hostia La estatua de los siete ¿Puedo pegarla? No, no Lo que decía El juego Los subtítulos Si están en español Pero el audio Se puede poner en inglés En japonés En chino Y cuál es el otro Y cuál es el otro A ver A ver Ajustes Idioma Idioma del juego Lo tengo puesto en español Pero bueno Se puede poner un montón de idiomas Obviamente lo voy a dejar en español Que es el de los subtítulos Y el lenguaje de la narración Pues son las voces ¿No? Se pueden poner en inglés En... Esto es japonés Si no me equivoco Este de aquí arriba Sería el chino Y esto Pues yo que sé Si es de otro chino raro O taiwanés O... No sé Creo que es chino tradicional Y chino simplificado ¿No? Imagino Yo creo que está en japonés Así que creo que es la mejor Mora 975 Nueva misión Vista de pájaro Arriba a la izquierda Tenemos el minimapa Y me indica que vaya por aquí Estas zonas seguramente Tenga que volver por aquí Más adelante y todo Así que no pasa nada Si paso rápido Ahora hay que centrarse Y ir pillándole el truco a esto Y a ver si podemos pegarnos con alguien De paso voy Rapiñando todo lo que vea Que mal no va a venir ¿Qué pasa? Allí tenemos que ir Yo cuando lo dejé Me habían dado Amber Que es la otra chica La arquera Y había llegado a la ciudad Ahí dejé de jugar A esa ciudad Tenemos que ir La estatua de los 7 ¿Y qué 7? Esto parece Skyrim Macho Ahí los 7 De los 8 o los 9 Vale Son símbolos de protección Vale 7 dioses Uno del viento Uno del agua Uno del fuego Imagino Creo que había uno de madera O algo así me dijeron De entre los 7 dioses Él es el que controla el viento Vale A Nemo es el del viento Pero Vale, vale Tú llévame Pues vamos al reino De la Nemo ¿No? El forastero Que atrapó el viento Activado Si yo me tiro desde aquí Me escalabro seguro ¿No? Bueno Tengo que hablar con esta A ver Ah Quiere que la siga Vale No me deja de escalabrarme Ya os digo Estéticamente es una pasada Este juego Y yo por lo que he jugado Me gustó Y tal Se puede jugar también En cooperativo Lo que pasa es que En cooperativo Obviamente se centraría En la historia de uno Esto lo puedo coger Yo quiero rapiñar Todo lo que pueda De momento A ver Estoy en nivel muy bajo O sea Mi aguante es muy bajo No tengo Ataques especiales No tengo nada ¿Sabes? Pero poco a poco Se va chetando esto Y puedes hacer buenas combos Por ejemplo Volver al punto de misión Nada Puedes hacer buenas combos Por ejemplo Tienes uno que Yo que sé Que congela Pues congelas el agua Pasas Luego puedes Quemar con otro Que sea el de fuego No sé Se pueden hacer bastantes cosas El punto de misión Me marca Para acá A ver si puedo Completar por lo menos Una misión Vale Esto Si no me equivocaba Te recuperaba La salud Tengo 821 De 912 A ver Vamos a abrir El inventario Vale Esto es lo del Personaje vida 912 Ataque Ataque normal ¿No? Defensa Mastría elemental Y aguante Talentos Eso no es lo que es Eso tampoco Artefactos No tengo nada Armas Tengo la espada cutre Hoja desafilada Nada Y aquí Bueno Aquí luego Podré ir cambiando Entre personajes Esto que es La misión Tormenta de dragón Para desbloquear Este vestuario Vale Mejorar Bueno Si voy consiguiendo Cosillas de estos Puedo ir subiendo niveles E ir mejorándolo Yo lo que quiero mirar Era Esto no era Coño ¿Dónde era? Quería mirar algo Lo de la comida Inventario Aquí Se consigue Reconnectando La naturaleza ¿Cómo me lo como? A lo mejor No me deja A ver Usar Confirmar Vale Vida aumentado En 92 ¿No me deja aumentar Más mi vida o qué? Si Vale Vale Pues ahora nos hemos curado La vida completa ¿Veis la barra verde abajo? Oye Esto Si lo mato Me da un poco pena Es que lo mismo Me da algo Mira Me da carne cruda Y esto Me dará algún mineral Supongo Pedazo de hierro Esto puede servir Para construir armas A lo mejor O No lo sé Pero yo todo lo que vea Lo pillo Ya más adelante Veo para qué sirve Vale Tenemos que ir Hacia acá A ver Bichejo Para Lagarto Cornudo azul ¿Dónde se ha ido El puto lagarto? Punto de misión Hacia acá Es la Paimonera ¿No? Se habrá venido por aquí Mira Aquí hay bastante Recolección Eso sí El aguante dura Muy poquito Me estoy inflando A vallas Que realmente No creo que las vaya a usar De momento ¿Dónde está la tía? Esta Está por aquí ¿Está arriba la tía? No sé dónde está No baja Coño Baja ¿Cómo se baja? Flor dulce Vale No subo aquí Ni de coña Porque no tiene aguante Hay que esperar un poquito Que se recargue Es que la tía esta No sé dónde coño está Como no esté arriba Yo voy a subir Por si acaso Dicen que el juego Se parece mucho Al de Zelda Pero como yo no juego A Zelda Mira aquí está Paimon Oye Esto ya lo hemos hablado Antes Que sigue El que controla El viento Y tal Ya empieza esto A bugearse No lo sé A ver Yo te sigo El sprint este Consume un huevazo Al guante Bueno Vamos en busca De nuestra hermana A ver quién sabe algo Hay que ir a la estatua Si no me equivoco Venga Yo te sigo Puedes cruzar Nadando Vale Creo que más adelante Me dan como unas alas O algo Y bueno No puedo volar Obviamente Pero puedo planear Si me tiro Por ejemplo Desde ese acantilado Puedo bajar Planeando con las alas Está muy guapo Lo que hubiera estado bien Es poder crear A tu personaje Desde cero O sea Estéticamente Elegirle el pelo El color de los ojos Tal Eso habría sido La hostia Eso que es A ver Esto creo que me da Un poder Un ataque especial Me parece El poder del viento Este que decía El no Recompensas Rango de aventura Lago estelar Vale Estamos aquí En el lago estelar Mondaz Este Esto es la ciudad Esa Puedo teletransportarme Me parece Al otro punto Que había visto Pero bueno Esto no nos interesa Ahora Creo que he subido A nivel 2 ¿No? Puedes sentir Los elementos De este mundo Pues de momento Con solo tocar La estatua Tuviste el poder ánimo O sea El poder de viento Yo creo que es Tampoco vamos a ser Pesimistas ¿No? Tal vez se deba A que Yo que se Tu no eres De este mundo Vale Yo soy de otro mundo Que me han encerrado aquí ¿No? Si seguimos caminando A oeste Llegaremos a Mondaz Mondaz Es la ciudad Esta Yo ya os digo He llegado a la ciudad Pero me he quedado Al principio He mirado Al principio Que había como un mercado Tal Y poco más O sea No he mirado A fondo la ciudad Me he quedado por fuera Haciendo cosillas Vale Supongo que cada ciudad Venera un dios Y tiene algo Relacionado ¿No? Este por ejemplo Como es el del viento Pues tiene molinos Y la estoto del pájaro Ese ¿No? El del fuego Tendrá lava O algo Vale Pues nada A preguntarle a los bardos Y que nos canten ¿No? Ven Yo te sigo ¿Pero qué elementos hay? Es lo que no sé No sé qué elementos hay ¿Qué pasa? Coño Pelea Me han dado Cinco de algo Pero no sé qué es ¿Qué ha pasado? No te vayas Mojado Vale Cuando está mojado Creo que es más No sé qué coño Está pasando Ah Que tengo que usar La habilidad esta Tiene un cooldown Como veis Abajo a la derecha Yo le estaba pegando Con la espada ¿Sabes? Presiona y mantén La tecla E Para cargar La habilidad De aumentar El poder Inmune 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 Vale Yo pensé Que este poder Era de fuego Mira Aquí tengo otro Que es el torbellino Que el viento Nos guíe Vale Me están dando Cosas ahí Que no sé qué son Pollo asado Con miel Ah bueno Me han dado cosillas Para poder Hacer recetas Ahora Mensaje importante A ver Vamos a verlo No me deja ¿Eh? Mensaje importante Coño Mantén Presiona La tecla Al izquierdo Para mostrar El cursor Del ratón Y hacer clic En los botones De la interfaz A ver ¿Es ahí? Logros Maravillas Del mundo Ah esto ¿Pero esto qué es? Una gema Cristalina Que va más allá Del mundo terrenal Brilla con esperanzas Y sueños Sí Pero me dices ¿Para qué es? Son monedas ¿No? Algo así Bueno Me lo quedo Vale ¿Algo más Que me hayan dado? No ¿No? Aquí ¿Por qué está señalizado? Fecha de nacimiento Pues mi cumpleaños Hombre Podría poner Porque esto es Para que tengan Una recompensa Podría poner Que es mañana Y a ver Que cojones Me dan ¿No? Coño Estaba poniendo El día ¿Sabes? Vale Vamos a poner Coño Me cago en tu padre Ahí está Vale ¿Qué más? Anuncios Agradecimientos Tal tal Bueno Eventos Aprovecha el día Correo Paimon Eh Quiero esto Las alas estas Para planear ¿No? Alas protectoras Aquí me dan Más cosillas Me dan dinerillo Mineral Tal tal Vale Pues mira Ya tengo cosas Para equiparme Yo creo Era enlace Si no me equivoco ¿No? A ver Armas No tengo Artefactos Tengo algún Artefacto No A ver El juego Tiene demasiadas Cosas Y yo me lío Mucho También lo digo Constelación Torbellino Ascendente Esto supongo Que será Para cambiar El ataque Especial ¿No? Y ir chetándolo Vale ¿Cómo me equipo Las alas? Es lo que quiero ver A ver Inventario Nuevo Vale Estos son recetas Ya de cocina Hechas Y No tengo que hacer nada Es comerme así Ya está Pero como de momento No lo necesito Esto También me lo puedo comer así O puedo usarlo Para hacer alguna receta Aquí tengo un montón De cosas Pero Esto realmente No sé para qué es Algunas cosas Sé que son para cocinar Pero esto Esto obviamente De pedazo de hierro No va a ser para cocinar Objetos ¿Esto qué hace? Cupón No sé qué A ver Bueno Esto no sé lo que es Esto me puede servir Para subir de volumen De volumen De nivel Al personaje Así que ahora Lo probaremos ¿Y esto? Forjar Material Material de experiencia De arma Hostia Podría mejorar Mi espada Lo mismo me conviene Más guardármelo Para más adelante Pero bueno Vamos a forjar No me deja ¿No? Nivel Vale Esto es para ordenarlo Según las estrellas O el nivel Recompensa de evento A lo mejor Esto tengo que usarlo En algún sitio específico Vale ¿Cómo era lo de subir De nivel? Era En la C ¿No? Espérate En la C Mejorar aquí Podemos usar Libros de estos Nivel 2 Nivel 5 Directamente Vale Nivel 6 Voy a subirlo Al 10 Si puedo Y lo voy a dejar ahí 9 Y nivel 10 De momento Estos me los guardo Esos me los guardo Vale Fortalecer ¿Puedo fortalecer La espada o algo? Materiales De una estrella ¿Puedo añadir esto? A ver Fortalecer Fortalecemos La espada A nivel 7 Y El ataque básico Mejora De 23 Al 34 No está mal ¿Puedo fortalecerlo Otra vez? Creo que no tengo ya nada Ah Hostia Puedo subirlo mucho Pero Realmente No lo voy a hacer Porque no sé Si me conviene Gastar tanto de eso Lo mismo Luego me encuentro Una espada Mucho mejor O algo Vale Había una cosa Quiero verlo De las salas Que es que no sé Dónde coño es Cálice No sé qué La pluma La pluma esta En mi anterior Partida Si que se la puse No sé cómo Pero se la puse Y también le puse Una copa Me parece Supongo que era esta Atributos A ver Mejorar No Esto no es Ah mira Y puedo Usarlos todos A la vez Vale Vale Pues eso no lo he visto Antes Información Historia Bueno Aquí tiene bastante Lore Se irán Desbloqueando Más A ver la voz ¿Qué es esto? Ah Archivos de audio ¿No? Vale Yo quiero ponerme La ¿Será aquí? Tormente de dragón Para desbloquear Este vestuario Supongo que a lo mejor No me deja todavía Ponérmelo ¿No? No lo sé Bueno Vamos a seguir avanzando De momento No sé cómo ponerme La cosa esa Vale Vamos Tenemos que ir Hacia Hacia allá Nivel 10 Ahora pegamos Un poquito más fuerte Y al tener más nivel Supongo que el aguante También irá mejor Se me va un poco El ratón Un segundo Los DPIs Ahí están Vale A ver si podemos Pillar algo más Vamos a pillar a este Que me daba carne Aunque realmente No No lo voy a matar Porque no necesito comida Sí Además me han dado Un montón de platos ¿Qué coño? Ah El dragón Oye ¿De dónde está la tía? Hasta que me está hablando ¿Dónde coño está Paimon? Me habla y no Lo que veo también Es que al subir nivel Obviamente la vida Me va Me va subiendo También Vale En esta cabaña La miré también Había gente Para pegarse aquí Venga Venga Pelea Hostia Hostia Que me está fundiendo Son todos de fuego ¿O qué? Bueno Me dan cosillas ¿Esto qué es? Máscara dañada Máscara de huesos Dañada Que perteneció A algún Hill No sé qué No sé si me lo puedo equipar O Mira aquí hay cosillas Y aquí había una caja también Si no me equivoco Mira Mineral de refinamiento Una patata Oye Veo que hay bastante Para cocinar aquí Pero realmente Yo no sé si le voy a sacar Partido a la cocina ¿Eh? Yo soy de ir a saco Y no me curo ¿Por qué tengo que abrir la interfaz? Ah mira Tenemos dos artefactos ahora Sí La pluma esta Que me equipé una vez Que no sé qué hace Sed de dos piezas Vida máximo Más mil Sed de piezas Tal tal Esto me sube un poco el ataque ¿No? Me lo voy a equipar ¿Y qué más? ¿Esto qué es? Mejora un poco la curación A ver Me lo equipo también Tierra de locos Conjuntos Aventurero Médico ¿Puedo llevar las dos cosas? No lo sé Sí Me está dejando Bueno Pues nada La misión me marca Para allá Por aquí Aquí hay una flor No sé dónde Pero la he visto Que me ha salido Ahí está Vale Rompemos esto Trigo Repollo Yo voy pillando todo Aunque no me sirva A ver Paimon Dónde se ha metido Bosque susurrante Por ahí todavía no voy a ir A ver Yo quiero Hacer mi misión Que me dice Que vaya para el bosque susurrante La verdad Entonces he completado ya La otra misión A ver Yo estaba haciendo una misión Y no sé si se ha acabado El forastero que atrapó el viento Recompensa me la han dado Oye esto no me la han dado Me está timando A mí esto no me la han dado Ve hacia las profundidades del bosque Supongo que entonces me lo dan O es toda la misión esto Encuentro en el bosque Vale Oye la tía esta salió ahí de la nada Vale Tenemos que ir hacia allá Cogemos esto primero El aguante hay que Hay que subirlo Y ahora Si no me equivoco Había una escena De una tía Hablando con el dragón What? Ah vale Que solo tenía que ir para allá Espero que me hayan dado eso Mira mira Si La escena de la tía Con el dragón No sé que os está pareciendo El juego Pero A mí me parece bastante bueno Y lo más importante Es gratis Un juego como este Que sea gratis Está bastante bien Para muchas plataformas Cooperativo De todo Casi manda Paimon Por los aires Esta habla de si misma En tercera persona Paimon pudo agarrarse De tu cabello Por suerte El dragón no nos vio Aunque yo creo que Si que nos ha visto No lo sé O sea Las voces De las tías En japonés Me molan mucho Pero la de los tíos No Son como muy No sé No sabía que había A ver Es normal que la gente Pueda hablar con dragones Vale No es normal Pero los dragones Si que deben ser comunes Aquí Vale Hay que coger Esa Esfera roja Que hay por ahí Un orbe Y eso No sé Que me daba Realmente Venga Vamos para allá Cristal carmesí Esto de que De que hacía No me acuerdo Coño que tengo que darle Lo único que sabe Paimon Es que es peligrosa Claro Como peligrosa La guardo yo Y no tú No te joder Bueno La he cogido No sé de que me sirve Eso Consejos de combate Orbes elementales Que es lo que he cogido Seguramente Restaura energía elemental Derrotar a un enemigo O infligirle daño elemental Puede dejar caer Orbes elementales O partículas Vale Eso que es Para cargarlo De la Q Yo creo Vale Ahí me han dado Algo más No ¿Dónde coño Se cogía eso? Eso se cogía En algún lado Y no me acuerdo No Aquí no es Eso está claro Voy a mirar En la C Era No Era en En lo de los logros Aquí Pero no pone Que me hayan dado Ninguno más Ya lo veré Venga Seguimos para adelante Lo iremos dejando Ya por aquí Más o menos Un poquillo más Por aquí Aquí hay cosas La música También Está muy bien Es bastante relajante Pelea Pelea Está mojado Vale Pero eso me da igual Me da Condensador De slime Condensado Que diga Pluma de aventurero Tengo otra De momento Las voy a ir Almacenando Ah No me deja Coño Pues no le he dado A nadie Venga Venga Que te fundo ¿Hay alguno más Por aquí? Vale ¿Dónde tengo que ir? Me dice esto Me dice que vaya Hacia acá Por abajo Hacia abajo Y para acá Mira Esta es la otra tía Que me la darán Más adelante Que es la arquera La Amber Y a ti Y a ti también Y a tu espíritu Explorea los caballos De Fabinius Hay tanta palabra Tanta cosa rara Que yo no me entero No buscamos problemas No buscamos problemas Yo sí Quiero pelear Saludos Es que no soy de aquí Es que no soy de aquí Es mi comida de emergencia Es mi amiga Venga No Es mi amiga Es mi amiga Pero Es mi amiga Es mi amiga No tenemos nada que hacer, ¿no? No sé si me la darán ahora, la Amber, ¿eh? ¿Por qué eres tan desconfiada? Bueno, ahora empieza el peloteo, ¿sabes? Sí, sí, falsísimo ¿No es más de vocabulario? Vale, vamos a ver si me la han dado Correcto, me la acaban de dar Ha obtenido Amber Ahora yo, por ejemplo, a ver, quita, hostia Bueno Esto es un tutorial de puntería con el arco, ahora Hasta que no lo haga, no me deja ahora Vale, pues lo que os decía Oye, me han dado una espada, creo, ¿eh? A ver, eh, tía, cállate ya Bueno, a ver si se callan No se callan, ¿eh? Joder, ni debajo del agua Vale, parece que se han callado ya Vamos a pillar esto Iremos dejando por aquí el capítulo Y bueno, lo que os decía Yo ahora mismo tengo al personaje este Que tiene el poder del viento, creo Y si le doy al 2 Me cambio automáticamente a la tía Eh, comparten aguante Comparten vida, no Pero al aguante sí que lo comparten Y bueno, esta es la arquera Creo que las flechas son infinitas Y esta tiene un poder también Que es lanzar un muñeco ¿Cómo se lanza? Ahí, vale Y creo que sirve de distracción O no pega o algo No lo sé Y luego explota Eso sí que lo recuerdo Vamos a ver si explota ¿Ves? Explota Y causa daño a los enemigos Oye, a mí me hace daño A ver Sí, sí, sí Sí me hace daño, sí Pues a mí también me hace daño Pues nada, tenemos ahora a este personaje Y la arquera Y bueno, para el siguiente Creo que la subiré un poquito de nivel también ¿No? Porque he dejado puntos para eso Y creo que hay un máximo de No sé si son 4 o 5 personajes Que puedes llegar a tener Eh, con distintos tipos de Tal Esta no sé qué tipo tiene La verdad Pero bueno Es bastante útil Es muy rápida No hace mucho daño en los ataques Pero es muy rápida Y para atacar a distancia y tal Pues mola, ¿no? Así que poco más, gente Vamos a dejar aquí el primer capítulo Y nos vemos en el próximo